Esta pleno ya el evento ¡Buenas, buenas! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Arquero juega ¡A 12! 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 Línea, Línea Línea, Línea 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 Mar centres Exp ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira ahí ¿Qué pasa? Está yendo esa pantalla mismo, ¿eh? ¡Quién está solo! No te mangas, Juan Luis ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Sí, hijo! ¡Aguantalo, aguantalo ahí! Más de ahí que no vino Coco, ¿no? ¿Hoy cumple? Hoy es su cumpleaños, sí. Había dicho, creo. Compañero de ese de 5. ¡Segundo, avión! Debe ser la primera vez que viene. Sí, sí. Ponte ahí, ahí, no te vayas. Yo todas las veces que vine, él estaba, bol. Acá es la espalda de pila. Yo vengo solo acá. Claro, a mí me mandan solo acá también. Y los lunes solamente no está Coco. Claro. ¿Puedo venir los lunes a jugar? Claro. ¿Y Gaby no juega? No, no quiere jugar, bol. ¿Por qué? No sé. Dice que no sabe jugar al fútbol 8. Es cuestión de animarse nomás. Torreta, ¿cambiamos? ¡Cambio, juez! ¿Están puteando mucho, no? Más o menos. ¿Viste? Y el otro día volvimos a perder. ¿Los enojan, no? No, no nos cagamos. ¿Eh? Por eso que nos cagamos de risa. Va, siempre nos vamos cagándonos de risa. El otro día, la otra vez que ganamos, no sabíamos qué hacer. Nos miramos las caras, todo. Así que era esto dijimos. ¿Contra quién perdieron? México se llamaba. Ah, eso es. ¿Trabaste todo? Entré 2-3 minutos después. ¿En 2-3? Sí, grabé 2 goles. ¿Se hubieran guardado un par para después? Sí, arrancaron con todas, boludo. Me aflojan. Mirá, le quiero. Me perdones, en medio, en las papas. Uf. Fair play. ¡No! ¡Eh, boludo, vuelve! ¡Vale, fuera! ¡Vale, fuera! ¡Vale, fuera! ¡Vale, fuera! ¡Vale, fuera! ¡Vale! 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 ¡Vale, fuera! ¡Vale, fuera! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale, fuera! ¡Vale! 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 ¡Vale, fuera! ¡Vale! ¡Mirá, Juvena! ¿Está bien, Petro, eh? Che, desmarquense un poco, eh. Vamos, mirá los más, estamos bien. Dijo que está en medio, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Bien, chisteada, eh, que no saltaba. ¡Voy, acá, no pido! Como saltaba, no, pero bueno. ¿Laboraste ayer? Sí, güey. Estaba acá también. ¿Vos laboraste? No. Pero con los médicos, ¿cómo es el tipo? ¿Te emanan? ¿En la semana te avisan a aquel oa vas? Sí, igual yo pido solo el sábado. Ah, martes y jueves estoy en otro lugar. Y los domingos a veces laburo en la quemita. ¿Ahí en Huracán? Sí. Ah, flama, güey. Sí. ¿Buenos partidos, mis águinos? Inferiores. Sí, pero igual. Sí. Es otra cosa. Sí, está bueno, güey. Además estoy en una cancha de sol. Ah, olvidate. Es que daís en casa. Sí. Los niños me caguen risas. Al menos que pase algo, te cagás de risa, güey. Sí, sí. Tomi. Bien, bien, bien. La cagás que estoy infiltrado ahí. Claro, porque vos sos de San Lorenzo, ¿no? No. Pero bueno, laburo. Claro, laburo, laburo. Me encantaría hacer lo mismo que en San Lorenzo, ¿sabés qué? Ya vas motivado vas ahí. Sí, me meto, empiezo a hablar con todos. Más temprano, ¿viste? Hablo con todos, che, qué onda. O sea, en cambio acá no lo coincidís. No, no tiran algo en nada, güey. Son todos, todos, que muebles. Aparte, si la guardarías ahí en San Lorenzo, podrías pegar una cabida para ir a la cancha. Todo, boludo. Todo. Me encantaría. Tomi, quiera, tomi. Hacer lo mismo que hago en una campa en San Lorenzo sería hermoso. Conseguí ropa, ¿viste? Oh, no. Bueno, ahí conseguís. Molazo, sí, ahí te dan. Hablás con un utilero así, pegás buena onda, che. Que te dé algo, ¿viste? No te soro una campera ahí. Sí, a las medias. Claro, págalo. Soy el médico acá del club. Qué lindo sería. Me ofrecieron, pero no tengo la matrícula todavía. O sea, yo terminé hace poco y estoy haciendo los trámites. Y no me salió. Hubo la peor. Sí, boludo. Me dijeron, che, me conocieron a la tramatora. ¿Querés venir a cubrirme unos días acá? Y ya empezás a ir así y ya te vas metiendo. Bueno, pero capaz cuando la tengas ya. Sí. Si está la movida ya, olvidate. Por culpa hay una canilla cerca. Que no sea perdida. Hay una... Ahí donde están los ojos, ¿viste? Sí. Hay una canillita. En la puertita, ahí hay. Contale bien a Pablo, pero está ahí. Yo supongo que te... Debe tener agua. Igual ahora, ¿eh? Supongo, sí, sí. Yo creo que sí. Esa es la más cercana que tenés al lado. ¿Qué? ¿Me estás poniendo? Pá. Dice, dale a tu, dale. Dale a tu, dale. Atras, poné. Atras, parte, parte. No, el chama arco, hacia Belén, el chama arco. Y mañana jugas al Holmes a las 11 de la mañana. Mañana? A las 11. Si. Pasadis. Ya ya, Fer. 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 Uh, le hicieron las dos golas de final, no? Tres, y ganaron uno. La peor. Se cayó el equipo. Están jugando dos partidos por semana. No es tiempo. No, no derrotas el equipo? Lo que pasa es que tenés un plantel de 15 jugadores, como hacés? Manu juega, Manu juega No tienen jugadores Pero no tienen partiditos tipo medio de trámite como para poner a uno Claro, está en segundo Y mañana no sé quién pone Y la milloneta no se cae, la milloneta está furiosa Si le cobran 8 penales en 11 partidos, ¿cómo que cree que se caiga? El torneo pasado no le cobraron ni un penal Ahí hay que equilibrar un poco Hoy salgo con una flequita de mi novia La pongo y voy a la cancha vestida ¿Sos vos? Bueno, con las gafas Con las gafas, ya las gafas te mandan al frente Bueno, me tomo un café con leche capaz, o sigo Y yo el otro día volví a ir a la cancha Aproveché el juego por copa, juegue y me mandé Bien juegue ¿Viste la cancha contra quién? Esporte y Cristal Ah, güey, bien Sí Arriba, allí, para arriba Soy, soy, vine, soy ¿Te lo soteo? Sí Mañana le lanzó y se va y laburás, ¿no? Sí, para temprar Bien, Conti, bien, dale, dale vos, dale vos Bien, Conti, bien Bien, Conti, bien Bien, Conti ¿Con quién juega mañana? Contra Tense Ah Igual me da una paja Y a las 11 de la mañana, igual para mí es un buen horario ¿Sí? Sí Nunca fui de ir a la cancha yo Yo fui a las 11 de la mañana una sola vez ¿Sabés cómo salió? ¿Cómo? Perdimos cinco a hacer Oh, naa No, no, no Manu entró por vos Bueno, yo el otro día, viste, que fui a la cancha Hicieron un gol arriba al minuto, a los dos minutos Y dije, oh, la puta que me parió Pa' que vos le vas a venir Y dije Fue un partidazo, yo no, vi los goles nomás, pero Sí, partidazo Pero uno menos Partidazo en soper Y barco, ¿no? Sí, barco, la rompe toda ahora Siete palos lo compró una barco Y juega bien el chabón, por ahí Sí, es un crack Ahora aprendió a sacarse uno encima y tocarla Antes era sacarse uno encima, otro, otro Hasta que la perdía ¿Cuántos ven tiene? Porque tiene 22 por ahí Qué raro, viste, hasta compra se mandó River ahí Sí Los del Rojo se quieren matar ¿Qué es una bocha? ¿Qué es una bocha? ¿Ya era jugada contra el Rojo? ¿Lomingo, mañana? Capaz que le mete un no y el barco Capaz, está picante, el otro día hizo dos goles La cancha de ruido, juega ¿Cuánto va? Cuatro o cinco ¿Cómo atajás, amigo? Bien ahí Bien, lo quiero ver Vas a terminar bronceito ¿Cómo atajar eso en los tiempos, así? Hoy a la noche sale Ahí traje eso ¡Epa! ¡Epa! ¡Está grabado! Yo no quiero nada de eso, loco Tranquilo, ¿no? Tranquilo, ¿no? ¡Hijos! Bueno, bueno, jugué a esta jugada Yo también, yo me... Yo me estoy haciendo un toco, pero todos los cuatro Están tenchas, ¿sí? La jugada es la que le hace a un calo, ahí Ah, esa es la pared, tú, bueno Bueno, bueno Yo sé que es una de las que no son así ¿Dónde? 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 Carles Pusell yo voy a sacar la de la ¿Cuánto va? ¿4? Si ¿4 la más? ¿La verdad es que dio la cámara? Ya, ya se empezó a tirar... Gris, gris, ¿eh? La que sí, ese partido... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Ahora la agarro de la mitad de ganchar. Cuando hacemos a su marazo... Si, si, cuando te levantaste dije este le va a quedar de atrás. No, ven, ven. Acá que estemos a este lado... ¡Ah! Dentro de nueve, ¿eh? Dentro de nueve. Tienes que hacer el boli. ¿Entrá ahora? No, no, no. Ah, la boli. Ah, te... Bueno, vamos a jugar, ¿eh? Pero fue el trabajo de tapado, ¿eh? Sí, a ver. Sí, a ver. ¿Portó el tema de agua, no? Claro, cortó el tema de agua. Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¿Dijo algo de agua, sí? Claro. Estaban en un copio los muchachos. ¡Primer tiempo! ¿Primer tiempo o agua? Agua. Mentira. No, no, no. No pasa. No pasa. ¿Los pibes preguntaban? Estaban preguntando, los pibes. Los firmaron, los firmaron. Ah, bien. ¡Vamos! ¡Zorro viejo! Así que, Juan, hoy te va a la mierda. Sí, a la mierda. ¿A qué hora te va? A las seis. A las seis. Mañana ganan. Once de la mañana, Juan Salazar. Un ciego de gira. ¿Con ella, Juan? A la noche, sí. Mañana no. No, mañana. No, mañana. Jajaja. ¡Vamos! 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 Llegaste con Gabby, juntos. Eh... A veces sí. Ah, sí, a veces nos. Pero cuando él se queda... Lo de la novia... Si. Como estás acá, se queda ahí a veces. ¿Y Bondeola? Bondeola, si hoy me vine ahí en Bondea, cara de perro ? ler Ser A A A ¡No, no! ¡Está solo! ¡No tiene que matar el arco! ¡No hay que pegar un cero! ¡Voy se tal o dejar a barrer! ¡Primen pa! ¡Puedo! ¡Puera! ¡Puera! ¡Atu! 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 ¡Explendente! ¡No hay que grabar ese bolster! ¡Pobre bolso! Tienes ganados ¡Atu! ¡No hay que ganar! ¡No hay que ganar! No hay chance de que viera este partido si subí. No, no, no hay chance. Pincho, ¿te vas a dirigir a la liga de Chudy? ¿De quién? ¿De Chudy? No hay chance. Igual uno nunca sabe de este gol. Es una opción. Oye, estamos acá. La mejor liga del Sur. Será Sur. Toma pavo. Estabas pidiendo ropa ayer. Ah, ¿sí? ¡Atu! ¿Qué pasa, Atu? ¡Qué buena! ¡Fal a los dos! ¡Jua, jueua, jueua! ¡Jua, jueua! ¡Jua, jueua! ¡Jua, jueua! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bien! ¡Luego 7! Venga, 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 venga. Uh, brazo. Miró mi suegro de Chaco. Estás lastrando. Oh, como un campeón, no? Si. Ayer comí un vacío, papas al horno, y yo era así sin rojel. Una banda. Y me dio unas porciones para hoy de la mañana. Me tomo un matecito. ¡Vale, vale, vale! Raspó. ¡Médico! ¡Médico! No, sí. La canilla, no? No. 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 No tengo que trabajar. ¡Suscríbete! Y vos estabas el sábado pasado que agarró una bici y se mandó? Si, lo vi después de eso Creo, no se si fue el sábado o el domingo Si, la agarró ahí, ni preguntó de quién era Estaba ahí en la puerta, la agarró y se mandó ¿A quién? Cachumba No nacen Cachumba Cachumba ¿Ustedes? ¿Hasta en el 7? Sí Tíralo ¿Seguro que basta? Mayor de 35 horas Jajajajaj Cachumba 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 ¡Laterale! 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 ¡ some no madres! ¡Suscríbete! ¡Laterale! ¡Laterale! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale! ¡Ale, Tommy! ¡Ale, Tommy! 10 12, 12, seguro ... 12 Hacemos cambio Juego ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fuera! ¡Manu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!